El dictador tiene problemas. Opinión de Andrés Hoyos para El Espectador. No sabemos cómo va a terminar el peligroso viaje de Nicolás Maduro, dictador ahora titular de Viles Vena, pero de forma tranquila no va a ser. Tiene demasiados enemigos en el mundo para que pueda dormir tranquilo en su habilidad y usurpado palacio de Miraflores. El sábado 17 de agosto salieron a las calles del mundo, además de las de toda Venezuela, unas multitudes tan grandes y vociferantes que no cabe pensar que vaya a guardar silencio pronto. Ocurrió en más o menos 350 ciudades de muchos países. Algo resultó obvio, los venezolanos no le tienen miedo ya al régimen ni a su terrorismo de estado. Manifestaciones y presiones populares parecidas a las que promueve María Corina Machado serían imposibles. Digamos en Rusia, China o Cuba. Nadie sabe qué va a pasar, salvo que algo va a pasar. Es en extremo improbable que esto involucre publica las actas verdaderas porque ello implicaría desnudar el fraude, sobre todo porque la oposición tiene copia del 80% de las verdaderas, si no más, y no habría manera de que las inventadas por los chinos según dicen resultaren en votantes del todo distinto. O sea que el fraude sería fácil de probar. Hay quienes piensan que la posición actual de Maduro es fuerte por el solo hecho de que tiene el poder. Eso es falso. Un dictador puede estar en el poder y aún así tener el margen de maniobra muy reducido. Por algo Maduro suspendió la ley X o Twitter y se querelló con WhatsApp. Desconfía de que las cosas se sepan. Otro factor es que al régimen actual casi nadie le prestaría plata, al menos no a una tasa razonable, sobre todo no se la prestaría a China, que ya arrastra unas deudas dificilísimas de cobrar. Lula se ha puesto retóricamente creativo. Habla de un régimen muy desagradable, que no es una dictadura. A ver, ¿eso tiene alguna implicación? Dicen los que saben los detalles, que algo así como el 50% del gobierno de Venezuela está en manos de cubanos, apoyados por el brazo armado de los famosos colectivos. Sean, pero ¿qué piensa de ello el otro 50%, que son ante todo militares venezolanos? Ahí tiene que haber una grieta que, al igual que otras, podrían crearse hasta volverse en la gran zanja en los próximos meses. Lo que hoy no tiene dudas es que los militares venezolanos están enterados del profundo descontento de sus compatriotas. No es imposible, por lo tanto, que empiecen a desobedecen las órdenes más letales. ¿Entonces al personal cubano los colectivos las ejecutarán? Puede ser, aunque quién sabe. Mucho se habla de repetir las elecciones. María Corina y sus aliados dicen que no, pero en caso de que se llegara allá, no cabe duda de que la oposición las ganaría, siempre y cuando sean libres. Lo que desde luego no existen, es la garantía creíble de que ese adjetivo aplique. Por eso, y por muchas razones más, no habrá nuevas elecciones, al menos no con las reglas y el esquema del poder actual. Ojo, sería desde luego obligatorio que los facilitadores internacionales buscaran la manera de garantizar el cumplimiento de unas reglas de veras democráticas. Algo así, por lo pronto, no es ni remotamente creíble. Las profecías no son lo mío, como bien lo saben los lectores. Sin embargo, me atrevo a esperar que dentro de un año, el señor Maduro ya no será el mandatario de Venezuela. No tengo idea, claro, de por cuál de tantas vías posibles dejará al cargo. Una idea quizás pertinente, lograr que María Corina meta la nariz en las elecciones colombianas. ¡Gracias!